¿Por qué me subes? ¿Por qué me subes? ¿Por qué me subes? Casi me caigo Casi me caigo Abajo Voy en mano El pata está abajo ¿Por qué no sube? No sabe subir creo Acá La sale, la sale ¡Oh! ¡Puta! Fui de tu gordo Sí, fue Quix Ah, no se nascó No, fue Quix ¡Hala! ¡Oh! ¡Oh! ¡No se nascó! ¡Puta seguro! ¡Puta seguro! ¡Puta seguro!